Tengo un corazón Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amas diciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste Tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tuviste por mí Hoy mi vida Rinde su aliento, rinde al alma y corazón Rinde su sueño, rinde toda su canción Mi mundo entero hoy me rindo Tú y yo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú el camino, tú eres mi salvación Gracias.